ESTO SERÁ EL COMIENZO DE UNA GRAN CARRERA, EL APLAUSO PARA CHIQUI RIVERA. ¡GRACIAS! ES TU SEGUNDA PRODUCCIÓN, PERO DE AQUÍ TÚ TE VAS PARA ARRIBA, PORQUE NUNCA HABÍA ESTADO EN EL NÚMERO 10 DEL BILBOR, SIENDO LA PRIMERA MUJER. ¡AY, GRACIAS, DON FRANCISCO! QUE DIOS LO ESCUCHE. LE ESTOY ECHANDO MUCHÍSIMAS GANAS, Y SÍ, VA A SER MI SEGUNDO DISCO, PERO CREO QUE SE ESCUCHA, ME SIENTO DIFERENCIA, ENTREMENTE SOBRE EL ESCENARIO, ME SIENTO MÁS SEGURA Y LA MÚSICA, PUES, REALMENTE ES REGIONAL. TÚ TENÍAS VARIAS INQUIETUDES CON RESPECTO AL TRABAJO DE SAMADHI EN LA SUPER SERIE. CLARO, EN MARIPOSA DE BARRIO, PORQUE TE CAMBIARON TAMBIÉN EL COLOR DE CABELLO, EL LOOK, TE CORTARON EL CABELLO, PORQUE TÚ LO TENÍAS LARGO ASÍ COMO LO TIENES AHORA, ¿NO? AHORITA YA ES UN POQUITO FAKE, CON UN CHAMPÚ QUE TE LAGO. CUANDO LLEGUÉ A MIAMI ME CORTARON EL CABELLO ABAJITO DE LA OREJA, ME PUSIERON UN FLEQUITO Y ME DIJERON, EN ESTA SERIE NO VAS A PERDER MUCHO TIEMPO EN MAQUILLAJE PORQUE NO VAS A USAR MAQUILLAJE. OYE, ¿QUÉ FUE LO MÁS DIFÍCIL, SAMADHI, DE ESTAS ESCENAS QUE TUVISTE? PORQUE DE ALGUNA MANERA TÚ EMBARAZASTE Y DE QUÉN TE EMBARAZASTE TÚ EN LA NOVELA, TE EMBARAZAS DE CHIQUI. SÍ. ENTONCES, HAY MOMENTOS DUROS, DIFÍCILES PARA TI DE INTERPRETAR. LA VERDAD, SON ESCENAS EN LAS CUALES PUES YO NUNCA HE TENIDO UN BEBÉ Y CUANDO ME DECÍAN, ES QUE ME PONÍA A VER VIDEOS DE MUJERES QUE ESTABAN DANDO A LUZ EN MOMENTOS DIFÍCILES Y NO SÉ DE DÓNDE SACABA COMO QUE LA IDEA, DE CHO AHÍ ESTAMOS VIENDO UNA. ESCENAS EN LAS CUALES DE LA VIOLENCIA, FUE UN RETO PARA MÍ, AHORA SÍ YA SÉ LO QUE SE SIENTE MÁS O MENOS, AHORA SÍ LE VOY A DECIR A MI NOVIO. TE VOY A DECIR UNA COSA, PERDONA QUE TE INTERRUMPA, ESTA ESCENA TE AFECTÓ RECIÉN, ELLA PENSÓ EN ESE MOMENTO CUANDO ELLA ESTABA NACIENDO, PENSÓ EN ESE MOMENTO. SÍ. ES VERDAD QUE. NO, SÍ PORQUE DE HECHO CUANDO ESTABAN, YO ESTABA SENTADA CONTIGO CUANDO ESTABA VIENDO EL PRIMER CAPÍTULO, LLOR Y LLORÉ. LA VERDAD QUE TE QUIERO DECIR AQUÍ ENFRENTE DE TODOS, LO HACES MUY BIEN, ESTOY MUY AGRADECIDA CONTIGO. Y YO SIENTO QUE TE VA A IR MUY BIEN EN TU CARRERA, O SEA, NO TE LO DIGO NOMÁS PARA DECIRTE, TE LO DIJE ESE DÍA, WOW. LE DIJE EN OTRAS PALABRAS, NO SÉ SI TE ACUERDAS MUY BIEN, PERO GRACIAS, MUCHAS GRACIAS. ADEMÁS, NO SOLAMENTE ES BUENA ACTRIS, ES BUENA HIJA, PORQUE AHORA QUE LE VA BIEN, CON LO QUE GANÓ, LE COMPRÓ UNA CASA A SU MAMÁ, SÍ, TAMBIÉN HAY QUE DECIR. SÍ, NO SOLAMENTE BUENA ACTRIS, BUENA PERSONA. TÚ EN ESTA ACTUACIÓN VIVES LA PRIMERA ETAPA DE LA MAYORÍA DE LOS CONFLICTOS QUE TIENE JENNY. SÍ, LAS ESCENAS SON MUY FUERTES, DE HECHO... VIOLENCIA DOMÉSTICA, EMBARAZO... DE HECHO, CON EL ACTOR QUE HAGO ESTA SERIE, NO ME LLEVO, TERMINAMOS MEDIO MAL PORQUE ERAN LAS ESCENAS MUY FUERTES, DON FRANCISCO, ENTONCES, HAY MUCHAS ESCENAS... ¿CÓMO SE LLAMA ESTE ACTOR? TONY GARZA. NO, ES EL QUE HACE TRINOS. SE PELEARON AL FINAL. SÍ, NO LE HABLO Y NUNCA LE VOY A HABLAR. OYE, ESO ES LO MÁS CERCANO QUE HAY AL AMOR. ESO ES LO MÁS CERCANO QUE HAY AL AMOR. ¿VERDÁ QUE SÍ, CHIQUI? TENES TU NOVIO, ¿VERDÁ? BUENO, PERO LO PUEDES CAMBIAR SI NO HAY NADA ETERNO. LOS ARTISTAS Y LA MÚSICA QUE MÁS SUENA. DON FRANCISCO ESTÁ ENSAYANDO Y ACÁ NUESTRA BANDA DE CHICAS. HASTA EL MÁS GRANDE SE HEMOS останizza.